El de Guri Martínez, el autocampeón, el de Puma, Oscar Aventín, Viola y Viola, Vigro manejado por Puma, la base de Vigela Martínez, Landa, de Moura manejado por Vigela, el auto de Orneli, Imbra, Moura, el Torino, el Torino que fue a las Malvinas, Jorjito Centrani a la Antártida, el Torino que fue a la Antártida, el auto de Guri Martínez, el de Vuelta de Uruguay, ¡Blauce! ¡Blauce! ¡Blauce, Luchador, leí por favor! ¡Blauce! 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 Un segredado, un poco. ¡Blauce! 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 ¡Suscríbete al canal!